y tipo de palomar. Vamos a visitar a un semiprofesional. Cor, estamos delante de uno de tus palomares. ¿Es un diseño propio o de algún fabricante? No, los palomares son modelos del fabricante. Además hay que tomar en cuenta el espacio que se tiene en el jardín. Y en este caso estoy atado de pies y manos. Lo que para mí es importante es que en mi palomar tengo una cierta profundidad, lo cual era una de las exigencias principales. Cor, ¿podemos ver el interior? Sí, claro, me gustaría que lo vieras. Papel, papel de periódico. ¿Por qué? Sí, lo que para mí es importante es el espacio en las divisiones. Especialmente cuando hay una segunda camada, que sea posible colocar un nido entremedio. Al comienzo, durante la composición de las parejas y la cruza de las palomas, por lo tanto, divisiones profundos para que los machos y las hembras puedan tener espacio suficiente a su alrededor. Y utilizo papel de periódico por una razón muy simple, para mantener limpios los nidos. Debajo de las divisiones veo unos reposapias especiales, o ¿cómo le llamas a esto? Efectivamente, son los apoyos que utilizo para las razas con plumaje en las patas. Se trata de una especie de topes. Ahora las palomas están en periodo de muda, pero dentro de unos meses, todas tienen un pedestal, lo cual es importante para mantenerles el plumaje de las patas en buenas condiciones. Cor, veo que tienes secciones grandes y bien airadas. ¿No están separadas entre ellas? Están separadas por colores, como puedes apreciar. Aquí tenemos una paloma con franjas azul-negra, y más lejos una de franja azul-blanca. En aquella sección tengo una de escamas negras. Esto lo hago a fin de evitar cruzas. De pronto te das cuenta que estás tan seguro de los pichones seleccionados que puedo saber cuál es su ascendencia. Para mí esto es de vital importancia. Ahora que veo las secciones por dentro, ¿se trata de rejas o barras? ¿No provoca corriente de aire? En absoluto. Al observar tus casetas, vemos que algunas tienen tejas y otras planchas onduladas. Esto se debe a que la construcción se realizó en fases. Sin embargo, las diferencias no son tan grandes. La única diferencia es la temperatura. En las secciones con techo de planchas onduladas, la temperatura es un poco más alta que en las secciones con techo de tejas. La empresa Fersé-le-Lagin, en su calidad de primero productor de alimentos para palomas del mundo, se ha ganado su reputación, entre otros, por la capacidad profesional y el know-how con el que se realiza la investigación y el desarrollo de sus productos. Un parque de maquinarias actualizado con las instalaciones más modernas se encargan de ofrecer una producción exacta y correcta. Máquinas gestionadas por ordenador se encargan finalmente de que el producto acabado sea embalado correctamente y apilado como corresponde en la paleta de transporte. También en el mundo de las palomas ornamentales, nuestros especialistas, veterinarios, colaboradores y nutricionistas garantizan mixturas responsables y equilibradas, completamente dirigidas a la exigencia de la raza de palomas específica. Las perlas de Baviera, la famosa mezcla para el criador exigente. Perlas reales, la mezcla enriquecedora ideal para aquellos que hagan sus propias mezclas. Especial para aves de pico corto, la mezcla show R. Para la raza de mayor crianza en el mundo entero, Modena, la mezcla show Modena L. Es la mezcla ideal. Los criadores de palomas de color conocen desde años la mezcla show P, la cual ha sido perfeccionada y ahora se denomina show Pigment P. Las palomas de raza Kings y otras razas grandes requieren muchas proteínas durante la crianza. La mezcla show Big Protein es la respuesta para ello. Después de siete a ocho meses, hay que pasar a la mezcla show Giant con maíz. Para aquellas palomas que no pueden recibir una pigmentación demasiado elevada a través de la alimentación, ahora les ofrecemos la mezcla show All. Show All Round es una mezcla muy especial para todas las razas con croquetas de zanahorias y croquetas de salud a base de verduras y hierbas. Diseñada por el campeón alemán Siegfried Gabler, show Gabler, la mezcla perfecta para cualquier especie de palomas buchonas. En esta película ya hemos visto una amplia información acerca de las mezclas Plus y C con el nuevo Immunity Concept, concepto de inmunidad. Estas mezclas con o sin maíz son la última novedad y la alimentación más moderna para los criadores previsores. Sin embargo, para tener éxito en la crianza y en las exposiciones de palomas ornamentales, tampoco hay que perder de vista el aspecto médico. La cría de palomas fuertes y vitales solamente es posible con palomas ornamentales sanas que estén en buen estado físico. También es de vital importancia comenzar la temporada de exposiciones con palomas sanas. De esta manera, los ejemplares de alta calidad pueden defenderse con grandes posibilidades. Tenga presente, si tus palomas tienen dificultad para ponerse en forma o tienen alguna enfermedad, los productos Oro Pharma le pueden ayudar a encontrar el buen camino. Son los mejores del mundo para palomas. Junto con Bercé Lelaga, Colombín y Oro Pharma, le deseamos a todos los criadores de palomas un futuro pleno de éxitos. Gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!